Prestad atención porque en este vídeo os voy a enseñar un triple adelantamiento que le hago a un piloto de Fórmula 3, a un triple campeón del mundo de Gran Turismo y a otro crack del karting. Al final del vídeo os cuento dónde fue. Atentos. Para adentro, ahí estamos. Así se narró en la emisión oficial de Soy Motor. La verdad es que queda genial. Aceleramos pronto y robamos la cartera. Esto fue en el GP Pistón. Corrimos contra pilotos como Pepe Martí, Albert Costa y demás. Y os dejo el vídeo por aquí abajo en Relacionados, así que suscribíos y no lo perdáis. ¡A darle caña!